Hola, hoy vamos a reaccionar a un vídeo en el que tienes que decir sí o no, no tiene más, ya está, nos hacen preguntas de sí o no, pero la cosa es que no sabemos la respuesta, vale, ahí vamos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Venga, sí o no, hay que elegir sí o no y depende de la suerte pues saldrán cosas o no saldrán cosas y ya está. Sí o no, yes or no, 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 no es el trabajo de mis sueños, la verdad, no, 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 una semana sí, pero más de una semana no, solo una semanita. ¿Qué te digo? Sí, no, 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 la verdad, bastante bien, no me pongo gordo. ¿Conducirías este coche? No, tampoco, tampoco, si conducir me da igual, yo ya tengo un coche, ¿para qué quiero otro? Ese se lo doy a Naya, ese para Naya. Camión de la basura. Naya, ¿tienes un nuevo coche? ¿Irías a caminar aquí? Sí, sí, un lugar tranquilo, sin nadie que me moleste, un lugar así, chill, bien, me tumbo un poquito, sí, 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 yo sí iría. Pero, un lugar tranquilo, es un lugar tranquilo, desde luego que sí. ¿Te gustaría hacer este trabajo? No, no, es que no me gusta trabajar, no me gusta trabajar, directamente no me gusta trabajar, entonces, ni ese trabajo ni cualquier otro, la verdad es que no, no. No, no, menos mal que he dicho que no, porque, menos mal, porque para lo que soy yo, para comer, menos mal que he dicho que no, tú. Sí, 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 pobre, o sea, sí, sí, sin duda, sin duda, lo metería en la habitación, dormiría con ello y todo, dormiría con ello. ¿Y por qué no? Mi última noche, mi última noche en la vida y ya está, hay que arriesgarse. ¿Quieres este auto? Que no, que no, si no, que no, que no, si me da igual los coches, me da igual, no quiero coches, no me gustan, no me gustan, gracias, no. Rolls Royce. Lo podría haber vendido, la verdad, pero no. ¿Quieres esta habitación en tu casa? Sí, sin duda, sin duda, lo soñaba desde pequeño, a los tres años ese fue mi sueño, cuando cumplí tres dije quiero esta habitación en casa, por favor. Cine. Cien por cien. ¿Quieres ser parte de este equipo? Sí, ¿por qué no? Porque iba a decir que no, pero sí, sí, sí quiero, sí quiero, quiero ser parte del equipo, me parece bien. Los vengadores. Soy un fucking vengador. Soy Spiderman. Y te callas. ¿Quieres visitar este lugar? Sí, podría, podría estar bien, podría estar bien visitarlo, pero así una tarde, solo una tarde. Pero una tarde detrás de otra, quería decir, madre mía, me quedo ahí a vivir. ¿Comerías esto en tu fiesta de cumpleaños? Eh... No, 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 qué asco, qué asco, qué asco, no me gusta nada, no me gusta nada. Pastel de chocolate. Mierda, sí que me gusta. ¿Quieres vivir aquí? Eh, sí, sí quiero vivir, ahí sí, me parece bien, buen lugar. Vaya. Eh, bueno, de ahí para arriba, chicos. Es que ahí si yo viviera de Twitch. Nah, me da igual, me da igual, no, no uso reloj, no, no llevo nada en las muñecas, no llevo nada, o sea, me molesta, la verdad. Reloj de Apple. Nah, me da igual, me da igual, no. ¿Aceptarías este regalo? Sí, 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 claro. Un regalo se acepta siempre. iPhone 15 Pro Max. Hombre, no, y lo vendo, ¿para qué quiero ir a un iPhone? Y lo vendo. ¿Se lo darías a alguien que lo necesite? No, me lo quedo, soy un egoísta, me lo quedo. Que se compre el... no, no, es mío, es para mí, para mí, solo para mí. ¿Tu casa? Es mía, no se la doy a nadie. ¿Pasarías una noche en este lugar? No, me quedo en casa. No, 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 no me voy. Me quedo en mi casa tranquilito y ya está. Cementerio embrujado. El cementerio, ahí está. ¿Quieres comer esto? Sí, sí, venga, lo voy a probar. Venga, lo pruebo, lo pruebo. Voy a hacer el esfuerzo y lo pruebo. Helado de chocolate. Me gusta, no hace falta que lo pruebe, me gusta, está bien, está rico. ¿Te gustaría abrazar a esta persona? No, 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 qué asco. Qué asco, qué asco. No, 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 no. Cristiano Ronaldo. No. ¿Jugarías con este animal? No, 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 qué peligro, qué peligro. O sea, igual me muerde o algo. No, no, por si acaso no. Por si acaso no juego con ese animal. Anaconda. Uf, menos mal. Menos mal que no voy a jugar yo con una anaconda, eh. ¿Te gustaría tener este sándwich? Pues sí, sí, ¿por qué no? Si no me gusta, o sea, es tener. Si no me gusta, se lo doy a alguien, ¿no? Yo lo tengo. Si no me gusta, pues lo tiro y ya está. ¡Oh, qué rico! ¿Te gustaría ir a este lugar? Sí, sí, sí. Iría con... Iría con mi hermana, sin duda. Sí, y la abandono allí. Todos los días a las 6 de la tarde lo hago. No fallo, eh. No fallo. Dormir. ¿Quieres hacer esto? Sí, de hecho lo haría ahora. Ahora mismo voy a parar el vídeo y lo voy a hacer. Lo que salga voy a hacerlo. Sí, sí, sí. O sea, me apetece mucho. ¿Quieres tener esto? Ya estás un poco recuperada. ¿Quiero tener esto? Sí. Quiero 5. 5 de esos. 5 quiero. 5, 15 deseos, eh. 15 deseos. ¿Te atreverías a entrar a la casa de esta persona? No, no, no. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! O sea, yo la miro y digo... ¡Buf! No, 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 no. No quiero. No quiero. Jamás. La casa de Don't Breathe. Oh, menos mal. Menos mal que no entro a esa casa, eh. ¿Desearías que este programa de televisión fuera real? Sí. Sí, 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 sí. Y iría yo. Iría yo al programa. Game of Thrones. Hostia. Hostia. Me muero. Me muero. Y ya está. Hago así. Y estoy muerto. Y listo. No, 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 no. Con el lado de antes estoy servido. No, no, no me apetece. Menos mal. Menos mal porque qué asco. Qué asco los caracoles. No los ni he probado, eh. Pero qué asco. Sí, hombre. Me queda perfecto. Sí, 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 sí. Divino. Increíble, la verdad. Increíble. Tío. Por 500 lo haría por 5. Y gratis, lo haría hasta gratis. Lo haría hasta gratis. Qué leches. Gratis también lo hago. Lamer un cactus. No, creo que no, eh. Creo que no. ¿Y vivas solo en este lugar? No, no, no. Me llevaría... Iría a vivir con Naya, sí. Iría a vivir con Naya. Isla aislada. Los dos solos ahí, vale. ¿Beberías esto? No, 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 no. Mira que tengo sed, pero no, eh. Agua hirviendo. Menos mal. Menos mal que si no me quemo la lengua. Muchas gracias por ver. Pues hasta aquí. Oye, bien, no. No voy a saltar de un puente y no voy a lamer un cactus gratis. ¿Vale? No voy a saltar de un puente. ¡Gracias!